Lloró Archie, sin sentir el dolor de su mano, que sangraba. Los alemanes estaban retrocediendo, pero no todo estaba perdido para el general Ludendorff. Él sabía que tenía que resistir en el territorio francés, tanto como fuese posible. Si podía mantener sus posiciones a lo largo de la frontera hasta la llegada del invierno, eso daría a los diplomáticos alemanes suficiente tiempo y fuerza de presión para negociar un armístico más conveniente. Si los poderes de la triple ente no podían ganar la guerra, al menos tenían que hacer su mejor esfuerzo para conseguir condiciones de paz, menos desventajosas. Así pues, el plan de Ludendorff era retirarse lentamente, no todos al mismo tiempo tratando de preservar las posiciones con menos elementos. Futsch entendió las intenciones de su enemigo y decidió que había que detener la movilización alemana forzándolos a reunirse antes de que escaparan, de modo que les hicieran pagar con una humillación aún más grande y con resultados más provechosos para la causa aliada. La guerra puede ser, después de todo, un gran negocio para aquellos que alcanzan la victoria. En 1919 llegaría el tiempo de negociar y cada lado quería estar en la mejor posición posible para obtener mejores ganancias. Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, los aliados organizaron su última ofensiva, aquella que los llevaría a la victoria final. La guerra final estaría dividida en tres principales frentes, uno en Flandes, otro en la frontera norte con Bélgica, y el otro sobre Cambrai y Saint-Kentyn, y el último sobre Messieres y Sedan. La idea era tomar control de las líneas ferroviarias con los alemanes, los que usaban para transportar sus tropas, pertrechos y provisiones. El primer punto de Fuch decidió atacar fue Saint-Michael, una ciudad a unos cuantos kilómetros al sur de Verdun. El ejército norteamericano fue designado para esa misión. Saint-Michel Hacia septiembre de 1918, los norteamericanos habían ya organizado su cuartel central en Bessley, y el primer ejército norteamericano fue entonces asignado a atacar el satélite de Saint-Michel, y reducirlo de modo que los aliados pudieran tener libre acceso a través de las líneas ferroviarias, desde París hasta la región de Lorena. El objetivo de los norteamericanos era tomar a Saint-Michel y continuar hacia el bosque de Argonha, unos cuantos kilómetros al norte. La segunda división estuvo incluida en esa misión. Por lo tanto, la noche del 11 de septiembre, Terres-Granchester estaba otra vez sentado dentro de la trinchera frontal esperando su turno para entrar en acción. A la 1 a.m. del día 12 de septiembre, La batalla empezó con un intenso ataque de la artillería que duró varias horas. Sólo el viento otoñal y el estallido de los cañones podía escucharse, mezclado con un fuerte olor a pólvora que invadía la atmósfera. Cerca de Terrence estaba sentado un joven que sostenía a su ametralladora, con nervios dedos, unos dedos nerviosos mientras temblaba de miedo, con cara de donación. Aquella era la primera vez que vería la acción de una batalla, y Terry no podía culparlo por sentir miedo. El joven actor colocó su mano sobre el hombro de su joven, compañero, tratando de aliviar su terror. Todo es maldita mente espantoso, comentó Granchester. Pero aún así tienes que controlarte si quieres sobrevivir. ¿Cómo puedes estar tan calmado? Preguntó el joven mirando al flemático sargento. Estoy tan asustado como tú, Matuy. Repuso Granchester con una sonrisa irónica. Pero hago lo mejor que puedo para enfocarme en mi objetivo. Si quiero lograr mi meta, entonces debo concentrarme. ¿Y qué meta es esa? Inquirió el joven. Tengo que vivir, Matuy. Replicó el sargento con una extraña llamarada que cruzó entonces por sus ojos. Hay alguien que cuenta con eso. Por lo tanto, cuando enfrente al enemigo me centraré. Cuando yo lo enfrente me centraré con todas mis fuerzas en preservar mi vida y cumplir con mi deber. No hay lugar para otros sentimientos en ese momento. Simplemente concéntrate en la sola y única razón que te mantiene vivo. Enfoca tu mente en ese pensamiento y mantén tus cinco sentidos en la lucha. ¿Y qué pasa si no puedo hacerlo? Preguntó el joven. Entonces confía en las plegarias de tu madre, Matuyo. Porque no creo que Dios escuche tu oración, alguna viniendo de un pecador como tú, bromeó el sargento dándole al joven un empujoncito para aliviar su tensión. A las cinco de la mañana, la infantería salió de las trincheras. Una vez más, Terns tuvo que vivir. Él siempre espantó su cuadro de hombres matándose unos a otros y de nuevo tuvo que marcharse. Él se manchó las manos de sangre. Él sabía que no podría borrar esas manchas, que ellas permanecerían impresas en su piel aún si se lavaban una y otra vez y siempre. Siempre inquietarían su conciencia siendo parte de sus pesadillas. Sin embargo, tenía un argumento que lo sostuvo durante aquellas horas. Debía vivir. Y si tenía que matar para preservar su vida, lo iba a hacer. Por primera vez en su vida, sabía que su existencia tenía un claro sentido. La batalla duró casi 24 horas, pero afortunadamente los alemanes no resistieron tan decisivamente como se esperaba. En septiembre de 13, el saliente había sido tomado, y unas horas después, los norteamericanos fueron sustituidos por elementos franceses. El primer ejército norteamericano continuó su camino hacia el bosque de Argona, donde un mes completo de dolorosos esfuerzos lo estaba esperando. En su camino hacia el norte, Terrence miró a través de la ventanilla del tren al mismo tiempo que acariciaba el crucifijo en sus manos. Veía el siempre verde follaje de los pinos que contrastaba con el dorado paisaje, evidencia del otoño que se acercaba, y su mente inmediatamente le trajo el dulce recuerdo de los ojos de su esposa. En la correspondencia que había mantenido con Albert, en los meses anteriores, el joven millonario le había confiado que había hecho arreglos para mantener a Candy lejos del frente. Sin embargo, Terrence no se hubiese sentido tan tranquilo de haber sabido lo que estaba a punto de ocurrir en París. Los rumores pueden ser una trampa peligrosa que tarde o temprano termina por capturar la presa deseada. Mientras Candy trabajaba diligentemente durante sus largos turnos y soñaba con el hombre que amaba en su tiempo libre, orando constantemente como nunca lo había hecho antes, alguien más estaba ocupada haciendo, esparciendo una venosa mezcla de mentiras y hechos reales, los cuales fácilmente hizo eco en aquellas bocas que gozaban de habladurías. Después de todo, no es difícil llegar hasta la faceta oscura en los corazones humanos. A largo plazo, esas debilidades pueden ser muy útiles para alcanzar ciertos propósitos. Candice White Andry había sido enviada al frente en E-Presse y luego al Cambrai el año anterior, regresando a París en diciembre, solo unos días después que el coronel Boylart, entonces Mayor Boylart había sido designado como director del hospital. Desde entonces, cinco diferentes grupos de personas, personal médico, habían sido enviados a diferentes áreas a lo largo del frente, pero la señorita Andry no había sido comisionada otra vez. A pesar de que tenía la experiencia y el entrenamiento necesarios, cuando la enfermera Andry llegó al hospital después de sus días en el frente, estuvo enferma de influenza por un par de semanas y aun cuando Boylart supuestamente no la conocía, el militar había estado interesado en la recuperación de la joven y la había visitado un par de veces. El interés de Boylart podía tomarse como un simple gesto de amabilidad y cortesía hacia una heroína de guerra proveniente de uno de los países aliados. Sin embargo, ¿era solo eso? Flammy Hamilton, quien se había mantenido siempre distante y fría con todo el personal bajo su mando, había cambiado su actitud hacia Candice Andry. De repente, tan pronto como ambas regresaron a París, algunos podrían pensar que los cambios en Hamilton obedecían al hecho de que la Andry había prácticamente salvado su vida. Sin embargo, semejante transformación ocurrió exactamente al mismo tiempo. Semejante transformación ocurrió al mismo tiempo que Boylart llegó al Saint-Jacques. Coincidencia, el Dr. Bonot había cortejado a Candice Andry abiertamente por más de un año, pero ella nunca había dado muestras de interés, porque una chica soltera rechazaría las atenciones de un hombre con un tan promisorio futuro como lo era Bonot, sin mencionar la postura del joven. Había algún amor secreto que ella no podía confesar y que no le permitía corresponder el cariño de Bonot. Durante el verano, los pacientes del pabellón A-12 se habían amotinado, prácticamente con el fin de tener a la señorita Andry como su enfermera. Boylart había arreglado el problema enviando la enfermedad de regreso al mencionado pabellón. Algunos pensaron que esa medida había sido más bien débil y no muy acorde al estilo militar. Una solución estricta hubiese sido la de transferir a la enfermera al otro hospital como una especie de escarmiento para los pacientes rebeldes. No obstante, Boylart prefirió mantener a la señorita Andry en el hospital St. Jackets. Finalmente, en sus días recientes, la joven Andry había desaparecido por una noche completa e inclusive había llegado tarde a su turno al día siguiente. Aún así, la enfermera Hamilton no hizo nada para castigar la falta de la Andry. No era todo eso muy raro, especialmente cuando Flammy Hamilton era para siempre una jefa tan estricta. Nancy Thorndike sabía las razones para todos esos extraños eventos. Había trabajado organizando los archivos del hospital durante un mes y en esa tarea había encontrado la expediente de Candy. Descubriendo la información muy interesante, de ese modo se enteró de que la joven rubia era parte de una familia muy acaudalada que tenía conexiones con altos líderes militares en el ejército francés. Nancy leyó las cartas de Fuch al Mayor Legarde, al Mayor de la Salle y el Coronel Boylart con órdenes estrictas de mantener a la Andry en la retaguardia. Eso explicaba la simericordia de disminución de la Salle, siendo él que mandó a la joven Andry a Ypres, así como el interés de Boylart en mantener a Candy lejos del frente. Nancy ató a los cabos y viendo el cuadro complejo comprendió que los eventos podrían ser fácilmente interpretados. Después de eso, solo se tomó un par de charlas con algunas de sus colegas que tenían reputación de expertas chismosas para esparcir la idea de que Eric Boylart sostenía un romance con Candice Andry y que por esa razón él estaba tratando de proteger su amante, manteniéndola lejos del campo de batalla. Flammy Hamilton seguramente estaba al tanto de aquel desliz y consecuentemente había cambiado su actitud hacia la joven Andry cuando Boylart había sido designado como director del hospital. Por otra parte, Bonot no podía ser rival para el coronel, quien a pesar de ser un hombre de mediana edad y además casado, podía ofrecer mucho más a su amante de lo que Bonot podría jamás dar a la mujer que llegase a ser su esposa. La pequeña americana no era tan pura y cándida después de todo. El rumor se propagó rápidamente y en una semana llegó a los oídos de Boylart. Él, por supuesto, estaba profundamente ofendido y preocupado por su esposa. Cuando más joven Boylart no había sido un santo como la mayoría de los militares y la señora Boylart había respondido a las infidelidades de su esposo con un duro resentimiento, así que su marido había estado cerca del fracaso total y la separación definitiva, afortunadamente el tiempo, el amor y una buena dosis de perdón había salvado a los Boylart del inminente divorcio. Y en los cinco años precedentes la pareja había reconstruido la confianza mutua, no sin grandes esfuerzos. Comprensiblemente Boylart temía que el escándalo sobre su supuesto amorío con la enfermera americana podía llegar a todos a oídos de su esposa, arruinando de nuevo la aún frágil relación. Boylart también temía que su reputación profesional pudiese ser dañada por las habladurías, especialmente cuando se le estaba relacionado con una joven dama cuya familia tenía contactos con el marescal Fudge, así que Boylart decidió hacer algo para callar los maliciosos rumores de inmediato. Candy estaba sola en su dormitorio, con sus manos cuidadosas doblaba el vestido de lino blanco de la señorita Pony y la hermana María le habían enviado como regalo de cumpleaños, con el propósito de guardarlo en una caja. Si había dicho a sí misma, después de lavarlo y almidonarlo esmeradamente, que no se lo pondría más. Después de todo, había sido su vestido de novia y no se lo iba a poner para una simple caminata en el parque, sino que lo guardaría como recuerdo del día que había jurado amor eterno al hombre de su vida. Acarició ligeramente el fino organdí que adornaba el canesú y los diminutos botones en forma de perlas, sin poder evitar el recuerdo de las manos de Terry mientras los desabrochaba uno por uno con sus nerviosos dedos. La joven sintió como el robor cubría sus rosadas mejillas, pero esta vez disfrutó de la cálida sensación mientras recordaba las caricias de su esposo sobre su cuerpo. Cerró los ojos y sintió de nuevo sus besos escuchando sus palabras de amor en su oído. Guardó el vestido en la caja y se recostó en la cama, abandonando su mente a los más dulces e íntimos recuerdos. Buscó en su mano derecha el anillo de esmeralda que mantenía colgando su cuello, con una cadena de plata siempre oculto debajo de su uniforme, y lo estrujó con tierno gesto. Justo el día anterior, Candy había recibido cartas de Terrence, y cada palabra que él había escrito estaba pulsando en sus venas a cada segundo todo el día. Cerró los ojos tratando de repetirse esas frases que ya sabía de memoria, representando una especie de secreto diálogo. Sin embargo, ahora despierto y pienso en nosotros, y me asombro con ese maravilloso sentimiento que algunos llaman esperanza. Ah, Terry, suspiró. La esperanza es lo que llena ahora mi corazón, pensando que tal vez estoy esperando un hijo, un hijo tuyo. Leo una y otra vez tus palabras de amor, e imagino tus queridos ojos, mi ángel. Cuánto añoro ver mi imagen reflejada en esos espejos verdes, igual que yo añoro ver tus ojos y sentir tus cálidos brazos alrededor mío. Pensar en ti es una alegría que sana mi alma y me da fuerzas para seguir. Igual siento yo amor, pero saber que estás ahora en medio de una nueva batalla me tiene inquieta y preocupada, recordó ella súbitamente con el espíritu ensombrecido. Estoy en las manos de Dios y tengo confianza en que Él protegerá mi vida para hacerte feliz. Ay, Terry, dijo ella en voz alta. Pero como escuchó entonces que la puerta se abría, se ha presuró enjuagar las lágrimas que ya cubrían sus mejillas. En ese momento Flammy entró en la habitación con sus lentes en una mano mientras ella también se enjuagaba sus ojos llorosos con un impecable pañuelo blanco. Flammy, exclamó Candy sorprendida por las lágrimas de su amiga tanto como por su inesperada llegada a una hora del día cuando se suponía que ella estuviese de servicio. Candy fue todo lo que Flammy pudo decir antes de arrojarse en los brazos de su amiga. La joven rubia abrazó a la morena tiernamente mientras trataba de aliviar su atribulado corazón. Con palabras de aliento permanecieron abrazadas por un rato hasta que Flammy sintió que ya había vertido. Todas sus lágrimas entonces ambas mujeres se sentaron en la cama de Candy, al tiempo que la rubia sostenía las manos de su amiga. —¿Te gustaría compartir conmigo lo que tienes aquí? —preguntó Candy tocándose el pecho con una de sus manos. —¿O prefieres solamente estar conmigo por un rato en silencio? —Candy… yo… tartamudeó Flammy dudosa. —Creo que estaría bien hablar —concluyó preguntándose qué tanto de sus pesares podría confiarle a su amiga. La joven morena retiró una hebra de sus cabellos oscuros que le estaba molestando en la frente y luego sacó de su bolsillo un sobre rasgado que le mostró a su amiga. —Esta carta es de Eve —explicó Flammy con desaliento. —No sabía que él te escribía —comentó Candy con tanto confundida. —¿No lo hace, Candy? —¿Cómo podía él? —contestó desalentada. —Le escribí a Yulaine. Pero ella me dio la carta para que yo la leyera. Candy alzó la vista del sobre al rostro de Flammy, dirigiéndole a su amiga una mirada interrogadora. De repente una larga cadena de incidentes palabras aisladas, gestos y reacciones de Flammy finalmente cobraron sentido y Candy pudo leer en los ojos temblorosos de su amiga como lo hubiese hecho en un libro abierto. —Flammy, tú lo amas —murmuró la rubia aún sin poder creerlo que aquellas pupilas cafés ya le habían confesado. —No, no, no, no. Flammy. Flammy se apresuró a negar. Aún renuente a dar a conocer sus sentimientos más íntimos. —Sólo que estoy preocupada. Yo tartamudeo sin poder encontrar una explicación lógica. —Si no es así, ¿por qué estás llorando y por qué tartamudeas? Esa no es la Flammy que yo conozco —repuso Candy. —Sólo porque tú estás tan enamorada de Terrence, ¿debe acaso todo el mundo también amar a alguien? —Argulló Flammy como último recurso. —Vamos, Flammy. Dijiste que querías hablar. —Ayudaría un poco si fuera realmente sincera conmigo. —¿Qué puedes perder? —preguntó Candy con su tono más dulce. Y a pesar de la desconfianza de Flammy, la morena finalmente se rindió ante el carisma de su amiga. Interiormente se dijo que, siendo que Candy se había casado con Grant Chester, ya no tenía sentido ocultar sus sentimientos ante su amiga. —Está bien —dijo Flammy finalmente, hirviendo los ojos estrujando nerviosamente su pañuelo. —Estás en lo correcto, Candy. Yo estoy enamorada de él. —¿Por qué no me contaste antes de lo que sentías? —demando Candy confundida. —¿Por qué tú te hubieses hecho a un lado? —replicó Flammy mientras una nueva lágrima le rodaba por la mejilla. Yo no deseaba eso. No quiero ser escogida por la claridad de otra mujer. —Ese no es mi estilo. No quiero ser escogida por la claridad de otra mujer. Llama al orgullo si tú quieres. Además, no estaba segura si tú podrías terminar amándolo. Eso hubiese hecho feliz a Ife. ¿Cómo podría yo interferir entonces? —Ahí Flammy. Te quedaste callada todo este tiempo y yo fui tan zica que no me di cuenta —se lamentó Candy. —Valiente amiga, he sido —añadió reprochándose. —No, no, Candy. —No te culpes de esa forma —respondió Flammy con una triste sonrisa llena de comprensión. —¿Cómo podías tú ver mis calladas penas cuando tú tenías tus propósitos torbellinos en los cuales preocuparse? —Tus propios torbellinos. —Flammy, eres una gran amiga —dijo Candy profundamente conmovida abrazando a su amiga. Ambas mujeres permanecieron en silencio por un rato abrazándose y sintiendo como el lazo invisible que las unía se volvía aún más fuerte. —Pero ahora basta ya de hablar de mí —replicó la rubia con una sonrisa. —Tienes que decirme qué porque estaba tan triste. ¿Es algo que Ife dice en su carta? —Bueno, sí. —Barboto Flammy con un hondo suspiro. —Estaba trabajando en Arras, pero ahora ha sido enviado al hospital ambulante para seguir al cuarto ejército francés. Están marchando hacia el sur. Candy, eso podría ser muy peligroso. Los alemanes tienen posiciones muy fuertes en esa área. Tengo miedo, Candy. Aún recuerdo cómo murió el doctor Duval. Lloró Flammy calladamente, sin sollozar, solo crispando sus puños dejando caer las lágrimas. —No pienses así, Flammy —dijo Candy tratando de ser fuerte. Aún cuando su corazón le dio un vuelco cuando escuchó que el ejército francés estaba marchando hacia el sur. ¿Qué había sido eso? Un presentimiento tratando de sacudir sus propios miedos. La rubia tomó de las manos a su amiga y con su más sereno acento le dijo. —Yves estaría bien. —Ya lo verás. Solamente confía en Dios y deja que él proteja a nuestros hombres en el frente. Debemos ser fuertes. Mira a Julie. Cuán valiente ha sido ella por casi cuatro años. —Tienes razón —aceptó Flammy. —No sé ni por qué me siento así cuando él ni siquiera piensa en mí. Ustedes, chicas, están preocupadas por sus esposos, pero yo... él ni siquiera me escribe —comentó ella tristemente. —Pero puede ser un buen momento para que tú comiences a escribirle —sugirió Candy con una pícara sonrisa. —¿Te estás volviendo loca, Candy? —respondió Flammy, escandalizada por la sugerencia de su amiga. No sabría qué decirle. Además, no hay ni la menor posibilidad de que a él pueda gustarle a alguien como yo. —Flammy Hamilton —recominó Candy— nunca jamás te veas a ti misma de una forma tan irrespetuosa. Tú eres una gran mujer, y si Eve no puede verlo, entonces él no te merece aún así. Yo creo que hay siempre una oportunidad para aquellos que se atreven a intentarlo. No lo sé. No me gustaría empezar a soñar solo para desilusionarme al final de todos mis esfuerzos —alegó Flammy defensivamente. —¿Qué quieres, Flammy? —preguntó Candy con energía, frunciando el ceño en su delicado rostro. —¿Quieres esperar hasta que te hagas vieja para darte cuenta de que lamentas las cosas que no te atreviste a hacer? —¡Tonterías! —exclamó Candy, poniéndose en pie y colocando sus manos a ambos lados de su cintura. —¿Alguna vez te pedí algo por haberte sacado de aquella trinchera? —cuestionó la rubia mirando a su amigo. —Con ojos imperiosos. —No. ¿Por qué lo dices? —preguntó Flammy sin comprender. —Bueno, ahora voy a hacerlo —replicó Candy sonriendo, pero aún con esa mirada autoritaria en sus pupilas verdes. —Te vas a quedar aquí a escribir esa bendita carta mientras yo termino tu turno. Y no te atreverás a salir sin haberme escrito bien. Cuando hayas terminado, yo misma le pondré en el correo —ordenó ella mientras ella salía a la habitación antes de que Flammy pudiese decir palabra. La morena se paró tratando de seguir a su amiga, pero cuando intentó abrir la puerta, se dio cuenta de que Candy había puesto el cerrojo. Y tomando la llave consigo, Flammy suspiró agitando sus brazos, en parte frustrada y en parte enojada, con su amiga. —¿Cómo te atreves, mocosa malcriada? —gritó Flammy, pero no obtuvo respuesta. La joven caminó de arriba abajo en el cuarto por un rato mientras su cabeza debatía con un ejército de argumentos en contra de la idea de que Candy... Sin embargo, algunos minutos después se sentó ante el pequeño escritorio que ambas chicas compartían y tomando un pedazo en blanco de papel, comenzó a escribir. Una vez, a los pasos nerviosos de Flammy, ya no pueden escucharse desde el otro lado de la puerta, Candy dejó el corredor caminando hacia el pabellón donde suponía que debía suplir a Flammy. Mientras caminaba, sintió de nuevo una punzada en el corazón. —¿El sur? —¿El sur de Arras? —¿Qué batalla va a tomar lugar ahí? —se repetía en su mente. —Me debo estar volviendo demasiado preensiva. —Terry debe estar en San Miel. Ahora mismo los periódicos dijeron que los norteamericanos estaban luchando allá. Candy no sabía que la mañana anterior de la batalla de San Miel había terminado y que Terry estaba viajando hacia el norte. Sin embargo, los diarios no decían palabras respecto de esa movilización, porque los aliados querían tomar al enemigo por sorpresa. La noche de aquel mismo día, el coronel Boylard llamó a Flammy Hamilton a su oficina tan pronto como la joven morena recibió sus órdenes, habiendo sido finalmente liberada de su prisión en su propia habitación. Después de terminar cierta carta, se dirigió inmediatamente hacia la oficina del director. Flammy no lo sabía entonces, pero estaba a punto de recibir una noticia que no podría entender en ese momento. —Señorita Hamilton, ordenó Boylard, una vez que las formalidades de rutina se hubieran sido dichas, en este documento está una lista con los nombres de las seis enfermeras que quiero transferir al hospital Saint-Honoré. Quiero que les informe a todas esas damas que el coronel Lamarck está esperando su llegada mañana por la mañana a las 700 horas, así que tienen que empacar enseguida. Flammy tomó el papel que Boylard le estaba entregando y sus ojos fueron rápidamente atraídos por un nombre en la lista. —Coronel Boylard, se atrevió a decir la joven. —Hay una enfermera en esta lista que me gustaría conservar bajo mi mando. —Por supuesto, con su permiso, señor. Ella es muy eficiente. Me temo que no será posible hacer ningún cambio con los nombres en esa lista. —Señorita Hamilton, respondió Boylard, categóricamente mientras encendía un puro. —Pero, pero señor, objetó Flammy, tiene sus órdenes. Fue la simple respuesta dada por el hombre acompañada de una mirada fría. —En ese momento alguien llamó a la puerta. —Adelante. —Llamó Boylard. Nancy entregó unos cuantos sobres amarillos y largos en sus manos. —Aquí tengo los archivos de las enfermeras que usted desea transferir, señor. Reportó la mujer con voz nasal mientras miraba a Flammy con altanería. —Bien —comentó Boylard. —Sin mirar a ninguna de las mujeres en el cuarto. Asegúrese de que un mensajero lleve estos expedientes al hospital, Sainn. —Honoré. —Mañana en la mañana. Es extremadamente importante, remalcó él, volviéndose a mirar a las enfermeras. Flammy iba a abrir de nuevo su boca, pero las palabras de Boylard no la dejaron decir más. —En descanso. Y pueden retirarse, señorita. Se ordenó secamente. —Cuando las dos mujeres se hubieran marchado, Boylard se enteró en su silla respirando profundo como si hubiese sido liberado de una pesada carga. Ese será el fin de estos rumores, pensó, y de todas mis preocupaciones por la señorita André y su importante familia. Ahora ella será problema de alguien más. De todas formas, las cartas la mantendrían a salvo como lo quieren sus parientes. Boylard habría sentido realmente preocupación de haberse sabido que Nancy había destruido las cartas de Fudge. La mañana del 14 de septiembre, Candy dejó al hospital Sainn Jackis, no sin sentirse profundamente triste por dejar atrás a sus dos mejores amigas, Flammy y Yulaine. Sin embargo, hizo su mejor esfuerzo por verse animada y positiva mientras se despedía. Después de todo, iba a trabajar en la misma ciudad, y las tres podrían siempre verse de vez en cuando antes de subir al camión que la llevaría de nuevo al hospital. Candy se aseguró de poner en el buzón la carta de Flammy. Mientras todavía lo estaba haciendo, una pequeña figura salió del hospital corriendo hacia Candy tan rápido como la mujer de avanzada edad puede hacerlo. Mademoiselle, mademoiselle, le llamó una anciana a Candy. Ella reconoció inmediatamente como una de las mujeres que hacían limpieza en el hospital. Tengo una pregunta para hacerle antes de que se vaya, dijo la mujer en escasos inglés. Sí, señora, respondió la joven rubia sonriente. Debo saber quién ganó el juego, preguntó la anciana con los ojos traviesos. ¿Perdone usted el juego? preguntó Candy es concertada y frunciando el seño ligeramente. Je beux dire, quiero decir, dudó la mujer tratando de encontrar las palabras. ¿Quién ganó el americano apuesto y el dulce médico? preguntó la anciana dama con una resita nerviosa. Ah, ya veo, exclamó Candy entendiendo finalmente la pregunta muy divertida con la curiosidad de la viejita. La joven hizo una pausa y acercándose a la mujer le susurró al oído. Ganó el americano. Bien, dijo la mujer con una expresión brillante en su ajado rostro. A mí me gustaba más él. Candy se dio, se rió de buena gana ante el comentario de la anciana y luego respondió, a mí también. Un minuto más tarde la joven subía al camión y persignaba con una de sus deslumbrantes sonrisas a quitaba la mano para despedirse de la anciana. Sobre la acera y de las dos caras que la miraban a través de una de las ventanas hasta que el camión desapareció en la bruma matinal. El primer ejército norteamericano no llegó inmediatamente a Argona. Los norteamericanos se movilizaron lentamente tratando de hacer creer al enemigo que atacaron otro punto. Los alemanes estaban muy seguros de sus posiciones en la Argona porque habían convertido el bosque en una impenetrable fortaleza apostando a sus hombres a lo largo del área montañosa cubriendo los bosques con minas y transformando cada villa de los ardedores en un reducto de resistencia. Avanzar a través del bosque sería extremadamente difícil especialmente bajo el fuego de los alemanes. Desde sus altas posiciones en las abruptas montañas y colinas darían a discreción. El objetivo de los aliados era empujar a los alemanes tanto como fuese posible hacia el norte, de modo que estos fuesen desplazados hasta otras, hasta atrás de las vías ferroviarias de Messier de Sedat antes de la llegada del invierno. Esto no podía ser logrado si primero no reducían las fuerzas enemigas en Argona. El cuarto ejército francés que estaba movilizándose desde el norte iba a atacar el flanco izquierdo y entrar al bosque mientras los norteamericanos iban supuestamente a atacar los puestos en el río Mosa y luego encontrarse con la armada francesa en Grand Prix y la parte septentrional del bosque. Los americanos tenían más hombres por diversión, pero carecían de cierto personal calificado y equipo médico, así que antes de que el ataque comenzara en septiembre 26 un grupo de operadores de artillería, tanques y personal médico del ejército francés llegó para apoyar a los americanos. Un par de días antes de que empezara la lucha, Terrence Granchester usó su hora de descanso para visitar a Matthew Anderson en el hospital ambulante. El joven había sido herido en una pierna durante la batalla de Saint Miel, pero ya que no habían tenido ninguna oportunidad de mandar a los heridos hacia la retaguardia, Matthew estaba aún con la tropa en el hospital, por supuesto. Tienes visitas, soldado Anderson, dijo un enfermero que estaba tratando de lavar una palangana manchada de sangre cerca de la cama de Matthew. Hola, Matthew, saludó una voz grave y Matthew identificó inmediatamente a su visitante. Puedo ver que está recibiendo un tratamiento de primera clase por aquí. Cómoda cama y un ambiente agradable. Y una hermosa enfermera para cuidar de ti. Se carcajó ternas mientras el hombre que lavaba la palangana le hacía una seña obscena como respuesta a su comentario sobre la respuesta hermosa enfermera. Yo no lo pondría en esos términos exactamente, replicó Matthew y con una sonrisa burlona. Pero he escuchado que seré enviado a París tan pronto como sea posible. El doctor me dijo que tendría que operarme la pierna una vez más. Después, es posible que me envíen de regreso a casa, concluyó el joven mientras trataba de cambiar de posición en la cama plegable en que yacía. Me alegra oír eso, dijo Terry, pero internamente se dijo que aquella decisión podría solamente responder al hecho de que la pierna de Matthew ya no tenía posibilidad de salvarse de una amputación. Así que pasarás unos días en la ciudad más hermosa del mundo. Suena tentador, continuó hablando el joven sargento tratando de animar al joven soldado. Usted ya tuvo esa oportunidad, sargento, respondió Matthew, con una ligera chispa en sus ojos verde claro y parece que lo hizo muy bien. Si me permite decirlo, señor, sugirió el joven ladinamente. Ciertamente fue así, se apresuró a decir. Una tercera voz detrás de Terrence, el sargento sintió un pinchazo recorriendo la espina dorsal, moviendo su interior, sus defensas más primitivas. No obstante, usando sus habilidades históricas para ocultar sus emociones, se volvió lentamente y con una estudiada sonrisa respondió a la voz. —¡Qué coincidencia encontrarlo aquí, Dr. Bonot! —dijo Terry, calmadamente mientras su mente consideraba cómo debía actuar en semejante situación, cuando sabía bien que Bonot ya no podía ser considerado su rival. Ese simple pensamiento le fue suficiente para hacerle desistir de actuar a la defensiva de Yves Bonot. No era una mala persona después de todo. —Bueno, Matthew, puedes estar seguro de que estás en buenas manos —dijo Terry, finalmente volviéndose a ver al joven cabo. —Este hombre que tienes aquí me salvó la vida. Yves se sorprendió de oír las palabras conciliadoras de Terrence, pero aún así no bajó la guardia. —Estaba cumpliendo con mi deber, sargento —contestó Yves con un simple asentimiento de cabeza. —Ahora si me disculpan, caballeros, tengo trabajo que hacer —dijo el joven doctor mientras se apresuraba a dejar el lugar, visiblemente molesto con el inesperado encuentro. —Supongo que el doctor no está muy contento de verlo, señor —dijo Matthew sin embajes. —Yo no pondría mucha atención en esos volubles comedores de ranas —bromeó Terry tratando de minimizar la situación y cambiando el tema de inmediato, pero estábamos hablando de París. Los jóvenes continuaron su conversación, pero en el fondo Terry no pudo olvidarse de Bonot. Horas más tarde, durante su guardia, meditó un poco más en el asunto. ¿Cómo debía de sentirse y reaccionar ante el hombre, quien no mucho tiempo atrás había sido su rival? Si era honesto consigo mismo, él tenía que admitir que Bonot era un buen hombre, y el mismo Terry era ciertamente el último de los mortales sobre la tierra que podía reprocharse al doctor francés de haberse enamorado de Candy. —Imagino que no puedo impedir que otros hombres deseen a mi Candy —se dijo a sí mismo, riéndose sufocadamente. Si quisiera que nadie mirara a mi esposa, había de haberme enamorado de una mujer fea y desagradable en lugar de un ángel. Además, no es la primera vez que siento esta desconfianza. Recuerdo claramente cómo era con Archibald cuando éramos adolescentes, y supongo que esta no será tampoco la última vez. Cuando un hombre tiene una joya, muchos otros pueden envidiarlo. Es parte de la naturaleza humana. Aún así, la joya será mía mientras yo la cuide tiernamente. Por otra parte, Bonot merece mi comprensión y simpatía en lugar de mi desprecio. Si Candy lo hubiese escogido a él en lugar de que a mí, yo estaría sintiendo ahora como el más miserable de los hombres en el mundo. Él debe sentirse de esa forma. Sé cómo se siente porque antes he estado en el mismo hoyo oscuro. Terry no se equivocaba. Eve estaba pasando por un negro periodo depresido durante aquellos días y encontrarse con Grant Chesser era una de las peores cosas que le podían haber pasado. Al menos eso era lo que Eve creía en esos momentos. Las heridas del corazón estaban aún frescas en el joven médico, y el más ligero roce las hacía sangrar de nuevo con resultados aún más dolorosos. ¿Qué pasó entre Candy y Grant Chesser? Eve se había preguntado varias veces durante las semanas anteriores. ¿Acaso se confesaron sus sentimientos mutuos? ¿O fue él tan estúpido como para dejarla ir después de todo? Él no tuvo mucho tiempo tampoco. Salió del hospital el mismo día que yo dejé París. Y así por el estilo Eve volvía una y otra vez a las mismas consideraciones. Siempre terminando con un terrible dolor de cabeza y prometiéndose a sí mismo que iba a olvidarse de ese amor sin esperanzas. Sin embargo, a pesar de esa promesa, el joven volvía al mismo punto cada noche. Pero después de ver a Terrence aquella tarde, Eve comenzó a torturarse con un nuevo problema. Si ellos no se coinciliaron, debería yo hablar con él. Debería quedarme callado como Candy quería. Este encuentro, una coincidencia o el destino. Y si es así, tendré yo el valor de hacer lo que debo. No obstante, Dios no le estaba pidiendo a Eve que llegase a tal extremo del sacrificio. La siguiente mañana, después de una noche completa de insomnio, el joven médico encontró parte de sus respuestas, lo cual liberó al muchacho de la desagradable responsabilidad de hacer de casamentero entre Granchester y la mujer que Eve aún amaba. El joven caminaba a lo largo del campamento con las manos enterradas en los bolsillos de su abrigo, tratando de aliviar el efecto cada vez más fría mañana otoñal, cuando vio accidentalmente una figura en la distancia, era Granchester que había terminado su guardia. Aún luchando con su conciencia, Eve se encontró de repente caminando con la misma dirección. No pudo alcanzar al otro hombre que hasta que el joven sargento entraba en la tienda que compartía con otros soldados. Cuando Eve entró en la tienda, Terrence estaba ya quitándose el abrigo y el uniforme determinado a conseguir conciliar el sueño por unas horas después de la agotadora guardia nocturna. Granchester lo llamó el joven médico y Terrence inmediatamente se volvió para mirarlo al mismo tiempo que arrojaba su camisa sobre la cama peleable. Fue entonces que Eve vio un objeto brillante sobre el pecho del sargento e inmediatamente reconoció. Él dije que él había visto colgando el gracioso cuello de Candy en varias ocasiones. Una vez que la joven le había confiado la historia de aquel crucifijo y cuán significativo era para ella, eso era todo lo que Eve necesitaba para entender la situación. Terrence Granchester no había perdido el tiempo después de todo. —¿Bonot? —preguntó Terrence sorprendido por la súbita aparición de Eve, pero pronto sus ojos se dieron cuenta de que el joven doctor miraba fijamente el crucifijo en su pecho. El actor no necesitó más explicaciones cuando Eve simplemente salió de la tienda sin decir palabra. Todo había sido dicho por el pequeño talismán de amor de una mujer, una joven dama. El joven doctor se pasó el resto del día con el más negro de los humores. La noche de gala del coronel Boylart, él había comprendido que sus oportunidades con la joven enfermera norteamericana estaban todas perdidas, y esa certeza había sido dolorosa. Pero darse cuenta, darse completa cuenta de que su rival había finalmente ganado el amor de la dama, eso era una nueva estocada que acababa de devastar lo que quedaba en su corazón roto. Eve vertió todo su dolor en su trabajo. Aunque este no era suficiente para aliviar su alma entristecida, ese día todo el campo y el hospital se movilizaron hacia el río Mosa, como parte de una estratagema que los alemanes no esperaban. La mañana del 26 de septiembre a las 5 y 30 de la mañana, el primer ejército norteamericano atacó las posiciones del enemigo a lo largo del río Mosa con gran éxito. Bonot pidió ser enviado a la línea de fuego con el equipo de primeros auxilios. El joven nunca antes había visto una batalla de cerca, pero ese día aprendió lo que algo significaba en toda su sobrecogedora extensión. Sintió el escalofrío recorriendo su piel al escuchar el estallido de los cañones y presenció la vista apocalíptica de seres humanos volando por el aire cuando algún desafortunado soldado pisaba una mina. Nada podía ser más frustrante para el joven médico de ver cómo sus esfuerzos desesperantes por salvar vidas eran siempre, siempre demasiado lentos y demasiado limitados comparados con la abrumadora velocidad que las armas humanas desplegaban. La muerte es más, es una dramática certeza que todos tenemos que enfrentar, pero el homicidio legalizado que la guerra autoriza va más allá de esa verdad natural. Yves, conmovido hasta la médula por la impresionante vista de la crueldad bélica y sangrando internamente por el rechazo de una mujer que trabajó día y noche descansando escasamente, solamente por insistencia a esos superiores al principio pensó que el hecho de enfrentar las crudas escenas del campo de batalla lo harían olvidar su pena personal. Pero cada tragedia humana tiene un lugar en el corazón de un hombre y cuando él sabía que otros tenían mayores problemas que enfrentar en medio de aquel caos, eso no hacía que su propio dolor se anulara. Más de una vez deseó estar en el lugar de cada hombre que moría en sus brazos. Durante aquellos días de creciente confusión y constante desgracia, Terrence observó a distancia como Yves se hundía en su propia desesperación y el joven actor pensaba que se podía ver a sí mismo como un espejo mientras el médico arriesgaba su vida, como si estuviese buscando su propio fin. El sargento se sentía en deuda con Yves y decidió protegerlo de sí mismo tanto como fuese posible. Tal vez la mejor manera era lograr ese propósito fuese acercándose al médico francés y siendo que Yves no iba a acercarse, su amigo sin ayuda, Terrence trató de tomar iniciativa. ¿Jamás descansarás? preguntó el sargento un día que había estado ayudando a unos enfermeros a llevar los heridos desde el frente hasta el hospital del campamento. ¿Para qué? fue la hacía respuesta de Yves para permanecer vivo por lo menos, replicó Terry. Tal vez valoramos la vida demasiado. ¿Alguna vez has pensado en eso? repuso el joven doctor incómodo con la insistencia de Terry. Más veces de las que crees, Bonotto, respondió Terry de una forma tan seria que hizo que Yves lo mirase directamente a los ojos. Escucha. Sé que estás muy ocupado ahora, pero me gustaría hablar contigo cuando tengas un rato libre. Esto es, si alguna vez te permites tomar un descanso. ¿Y qué podríamos hablar tú y yo? preguntó Yves con un dejo de ironía en la voz. Sé que te ha ocurrido alguna vez que en ocasión es la gente que habla solo para pasar el rato y porque desea ser amigable. Y créeme, Bonotto, en medio de esta guerra, ser amigos es algo que llegas a apreciar cuando estás allá afuera. Con una ametralladora alemana disparando a tus espaldas, replicó el hombre oje azul con una franca sonrisa que Yves no había visto en todo el tiempo en que había conocido a Grantchester. Podríamos hablar del clima si quieres. Fue lo último que dijo antes de dejar a Yves. Preguntándose qué había pasado con Grantchester que inesperadamente se ha vuelto tan amable. Los alemanes retrocedieron por unos ocho kilómetros a lo largo del río y los americanos intentaron entrar al bosque de Argonha. Pero el enemigo era realmente fuerte en aquella área. Los aliados solamente lograron avanzar unos tres kilómetros dentro del bosque y vieron, tuvieron que obtener, detener el ataque el septiembre 30. Las tropas descansaron por unos cuantos días mientras los líderes militares replanteaban la estrategia. No había otra forma de señal finalmente el general Persing. Los americanos tenían que abrirse paso a través del tercer línea defensiva de Alemania. Sin importar cuán peligroso eso era o cuántas vidas costase el movimiento, el ataque reinició en octubre 4 y duraría a lo largo de cuatro dolorosas semanas en las cuales las bajas entre los norteamericanos se incrementaban a una increíble rápida conforme pasaban los días. Una de esas noches en las cuales Terry estaba libre de servicio y el joven buscó un lugar solitario donde poder escribir a gusto ayudando por una lámpara de queroseno. Había ya escrito una carta número 60 para su esposa y le había guardado junto a las otras que aún no podía enviar. Luego extrajo la otra hoja de papel y continuó escribiendo algo diferente mientras las imágenes de sus compañeros agonizando en el campo de batalla invadían su mente. Cada minuto de horror vivido en la línea de fuego estaba claramente grabada en su memoria. La visión del rey Omosa teñido con la sangre de muchos hombres, los cuerpos sin vida flotando sobre la superficie del agua, los miembros mutilados, la agonía y sobre todo los rostros de los hombres que él había tenido que matar para preservar su propia vida, eran tan atormentadores que la única forma de salvar su mente de la demencia era poner todo aquello por escrito en forma de diálogos, esperando que algún día otros pudieran escuchar las palabras que él escribía en esos momentos y reflexionar sobre la miseria humana. El mundo tenía que conocer la cruel verdad detrás de la gloriosa victoria. Y él sentía que era su deber darse cuenta de todo aquello. —Aún tienes ese hábito —dijo la voz de Eve, interrumpiendo la tarea de Terry mientras se sentaba cerca del sargento. —¿Te refieres al hábito de escribir? —replicó el joven mirando los ojos grises o eliminados por la lámpara de queroseno. Él no había hablado en el médico. Semanas y se sentía sorprendido de que Eve hubiese decidido acercársele. —Sí te vi escribir muchas veces allá en París —comentó el doctor casualmente. —Tienes tantas cartas que escribir. —Bueno, no realmente —admitió Terry encogiendo los hombros. —No solamente escribo cartas. —El gracioso Granchester —replicó Eve con una sofocada carcajada un tanto irónica. —¿Qué es lo gracioso? —preguntó el sargento intrigado. —Que fuiste mi paciente por meses y nunca te pregunté acerca de tu profesión. ¿Qué haces para vivir? ¿Eres periodista o escritor acaso? —Ya veo —sonrió Terry comprendiendo el comentario de Eve. —Soy actor —respondió simplemente. —¿Qué? —preguntó Eve sorprendido. —¿Quieres decir que actúas en un escenario y usas disfraces y maquillaje? —Sí, así es. Hago ese tipo de cosas raras —aceptó Terry riéndose. —Pero no podría imaginar mi vida haciendo algo no relacionado con el teatro y créeme, la gente piensa que soy bueno en lo que hago —añadió alzando una ceja. —Si tú lo dices —fue todo lo que Eve pudo replicar. —Pero también disfrutó escribiendo. —Yo disfruto escribiendo —continó Terry mientras guardaba las páginas que acababa de borronar dentro de su carpeta de cuero. —¿Y sobre qué escribes? —preguntó Eve despreocupadamente. —Ahora tengo muchas historias que contar —explicó Terry sintiendo que el frío de la noche comienza a calarle los huesos. —Por ejemplo, escribo acerca de la vida de un joven soldado la cual no puede salvar esta mañana. Sobre mi capitán que solía ser un hombre que disfrutaba de una buena conversación pero que se ha vuelto taciturno. Y callado durante este mes. Sobre cómo un hombre me confió la última carta que había escrito para sus hijos antes de que fuera una granada alemana a explotar frente a él. Y también la historia de un joven médico que parece estar buscando su propia muerte de manera desesperada cada vez que logró verlo en acción —dijo el sargento enfatizando la última frase con toda intención. Eve se volvió a ver aquellos ojos azul y didicente con una mirada de resentimiento. —Es muy fácil juzgar a los demás cuando se tiene ese crucifijo colgando en el cuello —barbotó el médico francés amargamente. —¿Cómo podría yo juzgar a un hombre que está sufriendo al mismo tipo de dolor que yo he padecido muchas veces en mi vida? —respondió Terry sinceramente. —Me malentiendes. Eso es lo que quiero decir. —Me malentiendes, Bonot. —Tal vez, pero lo puedo ver. Ahora es que mi existencia se ha convertido en una oscura caída. —Y yo no puedo detenerla —aceptó el joven médico con voz temblorosa mientras desviaba sus ojos para evitar la penetrante mirada de Terry. —Buscar tu propia muerte de manera tan irresponsable no te dará la respuesta —recombinó el sargento. —¿Desde cuándo te nombraste mi consejero? —respondió Eve, defensivo. —Bonot, no estoy calificado para ser el consejero de nadie —replicó Terry, poniéndose de pie. —Pero no me hace mucho. Yo estaba en medio de la misma amarga depresión por la que estás pasando, y créeme. La mía fue cruelmente dura porque la tuve que soportar por años, llenando mi corazón con remordimientos y autorecriminación añore la muerte tanto como tú la estás deseando. Ahora tú, sin embargo, ahora agradezco a Dios que no me dio lo que yo le rogaba entonces. Un hombre, quien es mucho más sabio de lo que yo seré jamás, me enseñó entonces que nada está escrito en las páginas de nuestras historias personales, hasta que nosotros mismos nos atrevemos a trazar nuestro propio destino. Y mientras aún estemos vivos, hay esperanza de llegar a escribir una mejor página la próxima vez. No te niegues esa oportunidad. —Buenas noches, doctor —dijo, él por último tomando su lámpara consigo y desapareciendo en la oscuridad. Eve se quedó solo con sus propios pensamientos. La noche del 29 de octubre, Candy estaba mirando la insistente lluvia cayendo sobre la enorme tienda donde ella se encontraba cuando sintió un desasosiego inusual en su corazón que la hizo llevarse la mano al pecho para tocar el anillo que llevaba colgado al cuello, debajo de su uniforme. —¡Dios! ¡Dios! —murmuró protegiendo esa noche. —Protégelo esta noche, por favor. No nos abandones ahora, señor. No creo que pueda superar la pérdida si él muere ahora. El chubasco otoñal continuó bañando el suelo lodoso y ella pudo ver en la distancia a un soldado corriendo por el campamento. La ofensiva en el bosque de Argona no había sido fácil en lo absoluto para ninguno de los dos ejércitos aliados. No obstante, después de largos días de sangrienta batalla, los alemanes comenzaron a retirarse, aún renuentes a dejar sus posiciones en el bosque. Hacia octubre 29 casi todos los reductos habían sido tomados, pero todavía existían algunos puntos donde algunos cuantos hombres continuaban resistiendo, abriendo fuego constantemente de sus posiciones en las colinas. Aquella noche el ataque de Rutina se había detenido por unos instantes, y los hombres detrás de una barricada improvisada estaban observando con desconfianza el oscurecido horizonte entre la arbolada. Sólo unos minutos antes de ellos, habían sido enviados a buscar agua en un arroyuelo cerca. —Yo digo que fue algo realmente tonto —comentó uno de los soldados rasos—. Pudimos habernos aguantado sin agua. —Tal vez —contestó un segundo soldado. —Pero el doctor necesita para los heridos —concluyó señalando al joven médico que estaba trabajando frenéticamente detrás de ellos. —Sí, pero pudimos haber esperado a los hombres que fueron a la retaguardia para traer las provisiones —argulló el primer soldado. —Cuando el sargento regrese, no le va a gustar nada esta idea. —Tal vez Richmond y Whitman regresen antes. —Fue la única cosa que dijo el segundo soldado antes de que un par de sombras moviéndose en la oscuridad captaran su atención. —Allí están. Pero el soldado no pudo terminar la frase porque —¿una repentina explosión? —Seguida de una lluvia de disparos provenientes de una colina hacia el oeste, lo interrumpieron. —Por el amor de Dios, adió el primer soldado al mismo tiempo que palidecía. —Había una mina en el camino. Cuando la primera descarga se detuvo los soldados detrás de la barricada, pudieron escuchar los gritos de uno de los dos hombres. A sólo unos cuantos metros de donde ellos se encontraban, el joven doctor había dejado a los heridos para ver lo que había pasado sólo para descubrir que Whitman había muerto en la explosión, y que la voz de un agonizante Richmond podía escucharse en la distancia. —Alguien tiene que ir allá afuera y traer a ese hombre a la barricada —dijo el médico con tono desesperado. —¿Está usted loco, doctor? —preguntó el segundo de los soldados volviéndose a ver al hombre de los ojos grises. —Richmond está tan muerto como Whitman. —No hay modo de que él pueda resistir por mucho tiempo allá afuera, y si alguno de nosotros sale en este momento, será otro hombre muerto también. Pueden haber más minas. Si ustedes no van, por el entonces yo tendré que hacer. —Explotó el joven médico tomando consigo un equipo de primeros auxilios. —Señor, barbudo el primer soldado, sosteniendo el brazo del joven. —Podemos permitirnos perder a un buen hombre, pero no a un médico. Todos lo necesitamos a usted vivo. Tal vez, pero no voy a seguir viviendo con los gritos desesperados de ese hombre en mi conciencia. Y con esta última frase el joven médico trepó la escalera que llevaba afuera de la barricada. Como era un superior, los soldados rasos no pudieron hacer nada para detenerlo. Afuera, la noche se sentía silenciosa y fría. Solamente los débiles quejidos de Richmond podían escucharse en la distancia. El joven agudizó la vista para ajustarse en la oscuridad, y después de unos segundos pudo divisar al hombre cayendo en el suelo unos cuantos metros de donde él estaba. Tenía que apresurarse si quería salvarle la vida. Tratando de moverse, cubierto por las sombras, corrió orando internamente para no encontrarse con otra mina en el camino. Desafortunadamente, cuando estaba ya casi llegando a su objetivo, las nubes se movieron con el viento y la luna iluminó el claro en donde él se encontraba parado. El hombre detrás de la barricada se congelaron al percatarse de que los alemanes podían descubrir al joven doctor fácilmente. —¿Qué demonios está pasando? —preguntó una voz enfurecida detrás de los soldados, y ellos inmediatamente reaccionaron curándose. Se cuadraron y saludaron a su superior. —Sargento Grantchester —exclamó el primer soldado raso temiendo la ira del joven. —¿El doctor francés? —Señor —explicó el segundo soldado—, está allá afuera tratando de salvar a Richmond. —¿Y qué estaba haciendo Richmond haciendo afuera de la barricada? —demandó el sargento con ojos furiosos. —Él fue a conseguir un poco de agua para los heridos, señor. —Grandioso. Y ahora ese francesillo cabeza hueca está arriesgando su vida otra vez. —Los alemanes van a verlo con toda esa luz de luna —dijo el joven sargento mientras sus ojos miraban como un proyectil caía desde las alturas, pero sin causar la usual detonación. No era una granada. —¡Maldición! Esos bastardos arrojaron una bomba. —¡De perita! —gritó uno de los enfermeros, que también presenciaba la escena. —Todos pónganse las máscaras —ordenó Granchester y todos los hombres detrás de la barricada. Se cubrieron con el inmediato rostro. —¿Qué está haciendo, señor? —preguntó uno de los soldados, viendo que el joven sargento tomaba una máscara extra y comenzaba a ascender la escalera que el doctor francés había usado para salir de la barricada. —Voy por ese comedor de ranas. ¿Qué más? Seguramente está cegado por el gas. —Y si permanece bajo sus efectos, será un hombre muerto en cuestión de minutos —dijo el hombre, con voz sofocada por la máscara. —Déjeme ir con usted —ofreció el soldado arrepentido por haber dejado ir al joven médico solo. —Ya es suficiente con dos idiotas allá afuera. Tú quédate aquí. Y si no regresamos, manda las cartas que tengo en mi valija. —Explícale a la dama, cuyo nombre aparece como la destinataria, que yo hice lo mejor que pude para conservar mi vida. —Pero hay deberes que un hombre no puede omitir —explicó, antes de llegar a la parte superior de la barricada. —Y saltar lejos de su protección. —Tenía que moverse rápidamente mientras el gas aún impedía a los alemanes el distinguir la figura —una figura alguna en la oscuridad. —Mientras avanzaba hacia el claro, pensaba en las promesas que había hecho a su esposa. Lo que estaba haciendo en ese momento no era ciertamente razonable, pero Terry se sentía en deuda con Bonot, porque el médico le había salvado la vida en el quirófano, y aquella era su prioridad para saldar esa deuda. —Con Bonot. —Y después inventaron una historia que se llamaba deuda saldada, porque había una deuda que saldar, y por eso le pusieron nombre Bonot. —Cuando finalmente pudo ver una silueta borrosa en la distancia, el joven corrió hacia el doctor, quien estaba arrodillado al lado del cadáver de Richmond. Terry alcanzó a Eve y le tocó el hombro con un gesto nervioso. Gracias al inesperado toque del médico volvió el rostro y sus ojos vagaban en la nada, y Terry comprendió que Eve ya no veía. —Soy yo, Granchester —murmuró Terry—. Ponte esta máscara de inmediato —le urgió el sargento. —¿Por qué viniste, idiota? —reprochó el doctor sintiéndose mareado por el gas. —Ya cállate y ponte la máscara antes de que el gas te destroce los pulmones —dijo Terry, prácticamente forzando a Eve a usar la máscara. —¡Déjame aquí y salva tu vida mientras aún hay tiempo! —¡Déjame aquí! —gritó el joven. Pero no pudo decir más porque su puño firme lo golpeó en las sienes haciéndole perder el conocimiento. —Lo siento, Francesito —dijo Terry cargando el cuerpo del médico inconsciente—, pero creo que tu conversación sería algo molesta en el viaje que tú y yo vamos a hacer juntos. El hombre comenzó a caminar de regreso a la barricada, pero poco a poco el gas comenzaba a disiparse, dejándolos expuestos a la luz de la luna. Fue entonces cuando los ametralladores alemanes llenaron el ambiente con su rugido mortal una vez más. —Aquí vamos de nuevo —pensó Terry mientras claramente sentía un punzante dolor en el brazo derecho. —Si tu tal es mal realmente funciona, mi amor, ese es el momento para que haga algo por este tonto francesillo y por mí. Candy continuó el joven diciéndose al tiempo que finalmente llegaba a la barricada. Los segundos parecían siglos mientras los hombres del otro lado de la barricada abrían fuego para cubrir al sargento que se aproximaba con el doctor desmayado sobre su espalda. —¡Ayúdenme! —gritó Terry. A uno de los enfermeros salió de la barricada y tomó a Eve consigo. Los alemanes continuaron disparando de su puesto a la colina y entonces una nueva explosión estalló en el claro. Era otra mina que había sido activada por el fuego de los alemanes. Terry se volvió a mirar dónde había tenido lugar la explosión y se dio cuenta de que él había caminado muy cerca de aquel lugar. —¡Subas, señor! ¡Hágalo ahora! —gritó un soldado amedrentado por la nueva detonación. Terry. Trepo la barricada sintiendo un creciente dolor en el brazo pero finalmente alcanzó a llegar hasta arriba mientras las balas caían a los lados. Sin embargo, un segundo después se encontraba a salvo del otro lado de la barricada. Pálido como un papel, con el corazón latiendo a una velocidad asombrosa y con una nueva herida en el brazo derecho el cual comenzaba a sangrar profusamente. Pensé que no la contaría, señor. Fue uno de los enfermeros admirando el valor del joven sargento mientras limpiaba la herida de Terry. —Yo también, amigo. Yo también. Fue todo lo que Terry pudo decir mientras cerraba los ojos y agradecía a Dios por preservar su vida. Oscuridad. Todo lo que podía ver era oscuridad. Los sonidos del campamento eran claros. Sin embargo, pudo identificar las voces y los gritos del hospital ambulante. Con la punta de los dedos sintió las viejas asperas fazadas de la cama, plegable donde se encontraba acostado y también sintió un dolor agudo en el muslo derecho al tratar de moverse. Los sonidos eran fáciles de identificar, pero no podía ver. Se llevó las manos a las sienes y palpó el vendaje que le cubría los ojos. —Así que finalmente te despertaste, doctor. Saludó una voz profunda que Yves reconoció bien. —Pensé que soñarías para siempre, continuó bromeando la voz. —¿Granchester? —preguntó Yves, volviendo el rostro en la dirección de donde provenía la voz. —¿Y quién más? —respondió la voz. —Siento desilusionarte, pero estás en lo cierto. Soy el mismo tipo fastidioso. —¿Cómo llegué aquí? —preguntó el joven confundido. —Bueno, técnicamente fuiste traído por los enfermeros desde la línea de fuego donde tú y yo disfrutamos de un muy interesante viajecito anoche y ahora estamos aquí agonizando. —Estamos gozando de unas fascinantes vacaciones. Aunque debo confesarte que realmente prefiero el servicio que ustedes dan en París, comparado con eso. —Encuentro el servicio de este lugar algo insatisfactorio, si me permite decirlo —explicó el joven con el mismo tono burlón. —Los recuerdos empezaron a cobrar sentido en la mente de Yves, mientras el sargento, que súbitamente se había vuelto muy comunicativo, continuaba su explicación quejándose de los enfermeros en el campamento. Yves recordó su frustración cuando vio a Richmond dar su último suspiro y luego percibió la explosión del gas a algunos metros de donde él se encontraba. Solo le tomó unos cuantos segundos para quedar cegado y creyó, en ese momento que su vida había llegado a su fin, no ser capaz de encontrar el camino de regreso a la barricada antes de que el gas empezara a bañarle los pulmones. Más tarde el fuego de los alemanes terminaría por hacerle el resto. Por un momento pensó que había encontrado la mejor forma de acabar con su penosa existencia, pero no pudo evitar el sentir miedo como nunca había sentido antes. El joven contempló sus recuerdos más queridos desplegándose en su mente, rememoró su infancia, los rostros de sus hermanos y hermanas y la voz de su madre, el gozo que sintió cuando dio de alta a su primer paciente y la belleza del atardecer de Niza, donde solía pasar el verano cuando niño. ¿Debía volver a la barricada en el último intento por salvar su propia vida? No, era ya demasiado tarde para él. Fue entonces cuando sintió la mano de Terran sobre su hombro. —¡Me salvaste la vida! —gritó el joven al darse cuenta, interrumpiendo así el monólogo de Terry. —Bueno, yo no lo pondría en términos tan dramáticos —replicó Terry casualmente. —Digamos que solamente le ayudé un poco a Dios para darte una oportunidad a corregir tu absurda actitud. —¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué arriesgaste tu vida por un hombre que estaba buscando su muerte? —¿Cuando tú tienes un futuro tan promisorio? —preguntó Ife sin poder entender la acción de Terry. —Ya te dije una vez —respondió el joven aristócrata con un tono más serio—. Dios me dio la oportunidad de escribir una mejor historia con mi vida y pensé que era mejor. Pensé que era mi deber ayudar a alguien más que también necesitaba aprender la misma lección. Además, tú me salvaste la vida en París. Nunca olvidaré eso. —Gracias, masculló Ife, profundamente conmovido. —No nos pongamos sentimentales con esto —se rió Terrans, —ahogadamente y mirando que el doctor trataba de tocarse la herida en su muslo izquierdo, le explicó. —En caso de que te estés preguntando acerca de tu salud, déjame decirte que fuimos muy afortunados considerando el problema en que nos metiste. —Las balas sumamente rozaron tu pierna y mi brazo. —Nada que un poco de descanso no pueda curar. —¿Y en cuanto a tus ojos? —Estuviste expuesto al gas por muy poco tiempo. El médico me dijo esta mañana que seguramente recuperarás la vista, con el debido cuidado. —Aún así, tengo algo de lo cual quejarme. —¿De qué? —preguntó Ife, intrigado. —Tendré que dejar de escribir por un rato, ya sea para esperar a que mi brazo sane o a que yo aprenda a escribir con la mano izquierda. —Lo que pase primero. —Desaría poder ayudarte, pero ¿creo? —No creo que pueda —comentó Ife con un dejo de sonrisa, asomándole el rostro por primera vez en dos meses. —No te preocupes, amigo —contestó Terry para luego decir para sí. —Realmente no creo que llegues a confiar en ti tanto como para dedicarte una carta para Candy. —Eso no lo haría con nadie en este planeta. Candy se adaptó al nuevo hospital muy fácilmente. Su humor siempre animoso y alma amable. Le hicieron ganarse la simpatía tanto de sus nuevos compañeros de trabajo como de sus pacientes y muy pronto se encontraba de nuevo compartiendo la luz que tenía en el corazón. Con cada hombre y mujer estaba a su alrededor. Desafortunadamente no tuvo tiempo para terminar de sentirse como en casa en aquel lugar. Tan solo seis días habían pasado desde la llegada cuando recibió órdenes de viajar al Frente Francés como parte del personal de un hospital en el campo. Candy no tenía buen recuerdo de la primera vez que había trabajado en Flandes, pero sabía que más allá de sus aversiones internas tenía un deber que cumplir. Eso era lo que Mary Jane le había enseñado y no iba a decepcionar a su antigua profesora, así que simplemente empacó su siempre ligero equipaje y antes de su partida fue al hospital Saint-Jacques para ver a Flammy, a Julein. La joven había decidido mantener en secreto el hecho de que había sido enviada de nuevo al frente. No quería darle a Terry la preocupación más, así que la joven le pidió a sus amigas en el Saint-Jacques recibir su correspondencia y poner periódicamente en el correo una serie de cartas que ella se había cuidado de escribir con anticipación tanto para sus parientes y amigos en América como para Terrence, con el fin de que ninguno de ellos supiese dónde ella se encontraba realmente. Era mejor si nadie sabía la verdad, al menos eso era lo que ella pensaba. Al principio a Flammy no le gustó la idea, para nada, porque implicaba cooperar en una clase de mentira, lo cual contradecía los estrictos principios morales de la morena. Sin embargo, Julein estuvo de acuerdo con Candy porque ella había hecho lo mismo cada vez que había sido enviada al frente durante los cuatro años que la guerra había durado. Su esposo Gerald nunca había sabido que ella había estado trabajando en un hospital ambulante en varias ocasiones. Así pues, Julein convenció a Flammy y ambas mujeres prometieron ayudar a Candy con su plan. La rubia dio también instrucciones a sus amigas para leer las cartas de Terry en su hogar, y en caso de que esas cartas trajesen alguna importante noticia que Candy debería saber, las mujeres en París le enviarían un telegrama en el acto. No voy a leer las cartas de tu esposo, se quejó Flammy sintiéndose abochornada con la simple idea de leer la correspondencia ajena. —¿Y cómo te imaginas que sabré si él está bien o no? —Tengo que saberlo —replicó Candy, comenzando a exasperarse con el excesivo sentido de la propiedad de su amiga. —Podríamos enviarte sus cartas al hospital ambulante —sugirió Flammy. —Eso tomaría mucho tiempo, Flammy —señaló Julein. —No te preocupes. —Candy, no lo haré por ti. Si Flammy se siente muy incómoda con el asunto, está bien. —¿La idea para ustedes dos? —preguntó la mujer de mayor edad, y ambas jóvenes sintieron, adaptando su propuesta. —Sintieron. —Yo enviaré el telegrama entonces, de ser necesario. —Se ofreció Flammy. Gracias a las dos, sonrió Candy y sus amigas se dieron cuenta de que la hora de despedirse había llegado. —Bien, supongo que eso es todo. Tengo que irme ahora. Las jóvenes morenas miraron a la rubia y no pudieron evitar sentir un nudo en la garganta. Al percatarse que su amiga estaría trabajando muy cerca de la línea de fuego nuevamente, Candy leyó la preocupación en el rostro de sus amigas y se esforzó por mostrar más optimisto. —¿Optimismo? —Vamos, chicas —se rió. —Podría decirse que están asistiendo a mi funeral. —Esta misión no durará mucho. —Puede que no me tome a mí más tiempo al llegar a Flandes que a los alemanes rendirse finalmente. —Tienes que prometernos que te vas a cuidar, Candy —dijo Julaine abrazando a Candy tiernamente. —Estaré haciendo lo que me dijiste aquella vez cuando nos dejaste en el camión, mientras ibas a buscar ayuda en la nieve. —¿Qué fue lo que te dije esa noche? —preguntó Candy, desconcertada. —Orar. Nada más orar —replicó Julaine y una lágrima rodó por su mejilla. —¡Ay, Julie! —susurró la rubia dulcemente. —Todo va a estar bien y ya verás. Y luego volviéndose a Flammy, Candy —dijo autoritativa. —¿Y tú, muchacha? Tan pronto como Yves te conteste, asegúrate de escribirle también, de inmediato. Tontita siempre dando órdenes. Se quejó la morena tratando de contener la lágrima mientras abrazaba también a Candy. —Mira quién habla —se rió Candy después. De unos minutos más dejó Sainyakis, dejando atrás a dos amigas que estarían rezando por ella el día y la noche. Antes de su partida, Candy también visitó al padre Graubner. Y él, a pesar de ser un sacerdote, no tuvo ningún problema de conciencia como Flammy para prometerle a Candy no decir palabra a Terrans a través de sus cartas. Todo lo contrario, el padre pensó que era una buena idea porque sabía cuán a principio Terry podía ser cuando se trataba de Candy. La joven y el cura pasaron unos minutos en la capilla del obispo Benoit, diciendo una oración en silencio. Y una vez que hubieran terminado, Graubner bendijo a Candy con una última sonrisa. La dejó partir. Aquello sucedió una fría mañana del día 20 de septiembre. El viaje a través de la dañada línea ferroviaria fue lento y tuvo que ser interrumpido varias veces por todas las ocasiones que miembros de los ejércitos franceses y británicos detenían a los trenes para verificar a los pasajeros y su equipaje. Un pasaje seguía al otro lado a un impasible ritmo mientras Candy se daba cuenta con gran desilusión que no estaba embarazada como lo esperaba. A pesar de su desencanto inicial, cuando finalmente llegó a la lluviosa región de Flandes, se percató de que no era el mejor momento para estar esperando un bebé. Sin importar cuánto deseaba ella ese niño, igual que la primera vez, la vista en el hospital ambulante era desalentadora. Y el trabajo por hacer interminable. De no obstante, la joven hirió la cabeza y se ajustó el delantal, y con su acostumbrado valor hizo su trabajo diligentemente. Aún así, no estaba encinta. Comprendía que dentro de ella había una flama ardiendo y la esperanza de un mejor futuro estaba esperándola. Así que continuó orando y durante esos escasos ratos libres comenzó un diario, con la esperanza de que algún día su marido pudiera leer lo que realmente había pasado con ella durante esos días de silencio en los cuales había decidido mentir por el bien de la tranquilidad de Terry. Mi querido Terry Lluvia y lodo es todo lo que he visto desde Flandes, en las dos ocasiones que he estado aquí. Esta vez, sin embargo, las condiciones del hospital en campo no me asombran. Hago mi trabajo del modo en que aprendí a hacerlo e intento ayudar a mis pacientes a recuperarse tanto física como emocionalmente. No obstante, esto último es la tarea más difícil de hacer. No solo porque todos estos hombres están pasando por muy malos momentos, sino también porque me persigue un constante miedo día y noche. Y tengo que fingir que nada está pasando si realmente quiero animar a estos pobres soldados. Sé que debes estar peleando con Nargona en este momento. He escuchado terribles historias acerca de las cosas que están sucediendo allá y en el periódico dice muy poco que pueda apaciguar mi corazón. En estos momentos comprendo que tengo que reconocer mis limitaciones y aceptar que solamente Dios puede cuidar de ti. Pero dejar mis preocupaciones en las manos del Señor no es tan fácil para esta mujer, porque cada célula de mi ser llama tu nombre y la mera idea de poder perderte me duele hasta la médula. Hoy un joven soldado francés murió en mis brazos después de una operación luché contra la fiebre con todas mis fuerzas, pero aún así el joven no resistió. Sus últimas palabras fueron para su madre y en el momento de morir creyó en su delirio que yo era ella. Me abrazó fuertemente mientras los últimos estertores de la muerte lo estremecían. Me llamó madre y luego espiró mientras preparaba su cuerpo para ser enviado a casa. No pudo contener las lágrimas pensando en la pobre mujer que dio su más preciado tesoro por el bien de Francia. Y como pago tendrá solamente un austero feretro. Con la bandera francesa, luego sin importar con cuántas fuerzas intentó evitar todo pensamiento negativo, pensé en ti y en nosotros. Y te vi morir en los brazos de alguien más como este pobre muchacho, tal vez llamando mi nombre como lo hiciste alguna vez en París, cuando tenías también fiebre muy alta. Y esta clase de pensamientos me persigue, aún en mis sueños que últimamente se han convertido en pesadillas. Me despierto en medio de la noche y entonces hago la única cosa que parece traerme paz en estos días, orar y escribir este diario como lo hago en este momento. Ruego y agradezco a Dios que tú no sabes dónde estoy ahora. Espero que me puedas perdonar por mentirte durante estos días. Estoy segura de que tú estás pasando por situaciones aún mucho más peligrosas que yo. Y por lo tanto necesitas concentrarte completamente en lo que haces. No me perdonaría nunca si resultase lastimado por estar preocupándote por mí. Hasta que nos veamos otra vez. Es suficiente con uno de los dos sufriendo pesadillas. Amarte no ha sido nunca tan doloroso como ahora. Una noche daba a luz otro día. De ese modo el calendario continuaba adelgazando de la misma forma en que los alemanes se delitaban más y más. Ludendorff dimitió hacia fines de octubre y fue sustituido por el general Wilhelm Gohner, cuya misión era promover el armisticio. Durante estos días, Terrence e Ive fueron heridos y después de pasar una semana en el hospital ambulante, el doctor francés fue enviado de regreso a París para su recuperación. Y Terrence a un hospital más pequeño que en la ciudad de Buzunsi, a unas cuantas millas al norte de Argona, esa pequeña ciudad que había sido recientemente tomada por los norteamericanos, ignorando con la mente pero no con el corazón. Con lo que había sucedido con Terry, Candy fue enviada a trabajar en Arras. Después de que Flandes fue totalmente recuperada por los aliados, evento que terminaría la ofensiva en aquella área, en noviembre 11 la triple ente y los aliados firmarían el armisticio y las hostilidades cesarían en el frente occidental.